No, vení, vení. Por acá, mi amor. Pará, Mariana, ¿qué es todo esto? Por acá, entrá acá. Acá, acá, acá. ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? Amigazo. ¡Juanjo! ¿Qué haces acá? ¿Vos no estabas en Madrid? No podías faltar en este momento. Te viniste de España. Che, qué bueno, gracias. Pero, pero, acá hay un error, no sé, gorda. No, no. Uy, muchachos, ¿qué hacen acá? Les presento, ellas son mis señoras, ellos son los chicos de la oficina. No, no, yo los conozco. Sí, yo les avisé. ¿Qué les avisaste? Te sorprendimos, ¿no? Escuchame, escuchame una cosa. ¿Qué les avisaste? Hoy no es mi cumpleaños, vos estás equivocada. Yo sé que no es tu cumpleaños, yo sé que cumplís el 4 de abril. Pero, ¿y entonces qué sentido tiene este cumpleaños sorpresa? Vení, Manuel, vení. Vení, sántate. Sántate. Esto es un velorio. Un velorio sorpresa. ¿Ves el cajón? Las flores, la gente, todo. ¿Un velorio? ¿Y quién es el muerto? Vos. ¿Cómo yo? ¿Me estás jodiendo? No. ¿Viste los estudios que te hiciste por la neumonía? Sí. Bueno, tengo los resultados. Y según el doctor, en poco tiempo más voy a ser viuda. No sé qué te pensás, que no me devuelve toda esta situación. Pero pensé que por lo menos podía juntarte con tus amigos en tu último momento. Mi amor, te queda una hora de vida. Minutos más, minutos menos. Primo, a ver si te apurás que yo me vine a usar escatan, ¿sabés? Este, me tendría que ir yendo ya por un ratito, no sé, 10 minutos. No lo apures así, pobre muchacho. Dejalo que se tome su tiempo. Hijo, ¿qué prefieres? ¿Secultura o cremación? No te vas a ir sin abrir los regalos. Sí, mirá nuestro. Es una pobodita. Y tus ojos negros. Claro, como dicen que hay un túnel con una luz blanca, para que no te dé tanto la luz... No te gustó, ¿no? Mirá que lo podés cambiar, ¿eh? Yo te traje esta bolsita de pochoclos porque... ¿Viste que Víctor Sueiro dice que ahora vas a ver la película de tu vida? Esa corona la compré yo. Familia Sánchez. Pará, 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 me van a volver loco. No, no, acá hay un error. Yo estoy bien. Saluden al vecino, aprovechen ahora que estás fuera del cajón porque después se impresiona. No me puedo quedar con tu escritorio, ¿no? En la oficina. No, no te jode. Disculpá, soy el dueño de la sala. Estamos cerrando. ¿Te vas a morir o no? No, flaco, no pienso morirme. Ah, claro, venimos al pie de nosotros, dale. No se va a morir, dice. Le importa un carajo que uno viva lejos y que me haya cruzado todo un océano para despedirlo. Al final se cagó en todo. Me amenazte la misa de las siete. Es un desagradecido. ¿No le das un último adiós y gaste una fortuna en una corona y así le pagan? Vámonos. Bueno, muchachos, tampoco se ofendan así. Tienes razón, Manuel, tienes razón. Mirá cómo me haces quedar con la familia, con los amigos. ¡De España me vine! ¡Eso no te lo perdono más! Pero, Juanjo, yo qué culpa tengo. No, Juanjo, va. No, espere, espere. Pero vengan, vengan, muchachos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me desmayo! Vale, pará. Me parece que me desmayo. ¿Ahora qué se desmaya? Pará. No, se está haciendo el desmayado. Anda, ¿quién querés engañar? Estos son gilipollas. Anda, che. Y no, al final no se murió. No, es el mismo hogar que siempre. Ya lo conocí. Che, primo, el 96 que va para Catán, ¿sabés si...? Ah, pregúntale qué ojo, mejor, acá. ¡Suscríbete al canal!